Música Seguimos a la vela del RIN y volvemos al círculo italiano de Río Ceballos en este caso para ver el debut profesional de Rodrigo del Greco enfrentando a Claudio Sarmiento Dos jóvenes valores, siempre es una caja de sorpresa el choque entre jóvenes y mujeres Una gran incógnita, nada se sabe del bonaerense, si tenemos antecedentes, si sabemos del cordobés que es un buen prospecto al que hay que prestarle atención pero del bonaerense no sabemos absolutamente nada, veremos que ocurre en el RIN A cuatro rounds del Greco y Sarmiento en Río Ceballos Música Ya está sobre el RIN el visitante Claudio Sarmiento y está subiendo la figura central de la noche, el debutante Rodrigo del Greco Rodrigo del Greco que hace el debut rentado con 70 kilos, 500 Claudio Sarmiento 71, 100, su rival el bonaerense pelea también pactada a cuatro asaltos José María Sánchez Rosado, tercer hombre sobre el RIN Mucho más alto, más espigado, mayor alcance de brazos, gran diferencia en físico Como en los colores de Monzón del Greco, el hijo de Juan Carlos del Greco El gran maestro del boxeo de Córdoba Una derecha cruzada del Greco, lo paralizó al boxeador visitante La cuenta de Sánchez Rosado El entusiasmo del debutante, el público que se pone de pie Parece que se recompone, parece que va a poder seguir boxeando Arrancó con todo Rodrigo del Greco Claudio Sarmiento visitó la lona Y ahora se va del Greco hacia adelante a buscar la definición Se va con todo, no se desboca Paciente mete una derecha larga Que no llega bien al destino y cruza con una izquierda Se cuida, se protege como puede el visitante Sarmiento Del Greco que mete cortita Una izquierda cruzada Que parece que rozó la cabeza del visitante Vemos que la toalla que vuela del rincón de Sarmiento Pero sigue la cuenta Sánchez Rosado o no No llegó la cuenta, 10 Ha ganado del Greco por knockout técnico en el primer round Debut fulminante Del hijo de Juan Carlos del Greco Ha ganado Rodrigo del Greco en el debut Y la alegría reina en el círculo italiano de Río Ceballos Cross surdo por dos Lo derribó primero con un cruzado de izquierda Luego también fue un golpe de izquierda en forma de cross cortito Los dos veces lo derribó con ese golpe de un soñado para el hijo de Juan Carlos del Greco Y ahora repasamos Los momentos claves de esta corta pelea Primero Una izquierda cruzada Clara que lo paraliza Y termina cayendo Y rápidamente El árbitro cortó con la cuenta Y después Cuando intentaba recomponer la línea como podía el visitante Volvió a meter Una izquierda cruzada Voló la toalla Y se terminó el pleito Doble cross de izquierda Tremenda La primera izquierda creo que allí Tiene medio triunfo Ya en el bolsillo Rodrigo del Greco Que como boxeador aficionado Fue campeón provincial De la categoría Esta 69 kilogramos Y buenos antecedentes Como Fugil Amateur Por allí combatió mucho el interior Su papá Juan Carlos Trabaja mucho en festivales Fuera de la ciudad de Córdoba Y allí hizo gran parte de su campaña Más allá de haberse presentado En los escenarios clásicos de acá De la ciudad de Córdoba Luego Su rival Que Claro Su esquina quiere detener el combate La toalla queda en las cuerdas E incurre en un error Que por allí Se está generando muy seguido Que es que La esquina además de tirar la toalla Tiene que invadir al ring Para que el árbitro lo vea Si no Puede ocurrir esto De que la toalla queda ahí Puede tirar otro a la toalla Entonces Reglamentariamente En este último tiempo Se ha agregado esto De que la esquina también ingrese al ring Que el árbitro lo vea En clara señal de abandono Si no Como en este momento Sigue la cuenta El otro boxeador no sabe Que está pasando Y retiran a un boxeador Que estaba acabado Sarmiento Porque del Greco Salió con todo Con esa excitación Y esa pimienta De cualquier pibe debutante Y lo arrolló El debut De Rodrigo del Greco La alegría Del público En Río Ceballos Y otro joven Valor Cordobés Que tenemos que comenzar A seguir Pasó El debut De Rodrigo del Greco Aquí A la Vera de Río Y así compartimos Una jornada De doble fondo profesional Desde Río Ceballos Desde el círculo italiano En esta cartelera Organizada Programada Por Juan Carlos del Greco Que además Se dio el gusto En este cartel De hacer debutar Como Pugil Pago A su propio hijo A Rodrigo Un buen triunfo De Rodrigo del Greco Que montró Enjundias Ganas Que no pareció Haberse sentido Atado En el debut profesional Que muchas veces Afecta A varios pugilistas Claro Con un joven valor No hay que hacer Grandes Análisis Grandes Interpretaciones Es el debut De un joven valor Mostró carácter Mostró temperamento Y da la sensación De que su cruz de izquierda Es una mano A tener en cuenta Si hace daño Parece que efectivamente Pega o golpea Tiene poder en los puños El pibe del Greco Ante un rival Por lo que mostró Parece un rival bajo Un rival chato Alguien que En cuanto sintió Los envíos Rápidamente flateó Y un Velarde Que consiguió un triunfo A nuestro entender Sufrido Le costó demasiado Superar A un oponente Del montón A este Fabián Velarde Que es cierto Volvió Luego de tres años Se soltó Se encontró Con la victoria Y no es poca cosa No obstante Habrá que cuidar A un boxer Y elegir bien finamente Los rivales Porque sabido Es que los golpes No son vitánicos Por supuesto Respecto del Greco Quiero cerrar Con una cosa Muy interesante Que es Tiene una talla Importante Un gran alcance De brazo Y me parece Que si entrena Que si Rodrigo Escucha a su padre Puede llegar a ser Una figurita A tener en cuenta Y a seguir Por supuesto Lo haremos A lo largo De toda la temporada 2016 Lo bueno de Del Greco Es eso Que le gusta entrenar Pasa mucho tiempo En el gimnasio Comparte además De las sesiones De entrenamiento Con Del Greco También con Virgilio El Pato Arauz Porque es una especie De padrino Que él tiene Estuvo en la esquina También del pibe Del Greco Entonces está bien Rodeado de grandes maestros Le gusta el gimnasio Así que da para Alentar al menos Alguna esperanza El boxeador de Córdoba Nos vamos Andrés Nos vamos Gustavo Pero nos encontramos En cualquier momento Con más boxeo Aquí A la Vera del Ring Hasta la próxima Hasta la próxima